En Vigo, en San Francisco de Madrid, ha habido un incendio muy gordo originado por un vehículo, el cual a su vez, al arder, causa daños a 14 vehículos en total. Pero además no solamente causa daños a 14 vehículos en total, sino encima hay una carnicería y también a este señor le deja sin el negocio, porque todo lo que tenía como consumible, que podemos entender que es todo carnes y derivados, más el tiempo de paralización que le ha generado al negocio. A fecha de hoy, la compañía de seguros no está asumiendo su responsabilidad. Dicen que están pendientes de investigación. Es cierto que todas estas cosas llevan un tiempo. Por un lado, hay una investigación por parte de la Guardia Civil, de la Policía y de los bomberos. Todo esto tiene que esclarecer a priori cuál es la responsabilidad, pero no hay un pronunciamiento claro a día de hoy. Pero el problema no es solamente que las compañías de seguros puedan aceptar o no puedan aceptar. El gran problema que nos estamos encontrando, por ejemplo, otro cliente que nos ha contratado, es que su propia compañía de seguros ya le está valorando el vehículo por ese famoso maldito valor venal. Cuando nosotros contratamos un seguro a todo riesgo o, en este caso, de incendio, lo que no sabemos es que luego la compañía de seguros, en vez de valorar lo que todo normal ciudadano puede pensar que es el valor de mercado de ese vehículo, ellos utilizan unas tablas que les sirven muy bien para menospreciar el valor de tu vehículo. Con lo cual, con lo que le quieren pagar, no se va a poder comprar un vehículo equivalente. Cuando por encima tenemos un responsable que debería pagarlo. Y además, la compañía de seguros, si de verdad actuase como tendría que ser, que reclamando al culpable, tendría que pagar en base al valor de mercado y un valor a la recepción que puede variar muchísimo. No, no, la compañía de seguros lo que quiere hacer es lo que tiene impactado entre ellos, esos famosos convenios, y por lo tanto, pagarle al asegurado mucho menos de lo cual es su vehículo. Hoy en día, a la gente no se le paga o no se consigue que se le abone la privación de tu vehículo. Todo modo, la persona que tenga un vehículo, está claro que es porque tiene una necesidad, bien porque lo use todos los días o bien porque no lo use, pero para esa persona tener un vehículo le cuesta mensualmente un dinero, el impuesto municipal, el seguro y la depreciación del vehículo, y luego el futuro mantenimiento, más ITV. Bueno, pues desgraciadamente, a nivel jurídico, hay sentencias favorables, ya hay otras muchas sentencias que no aceptan que por la simple privación de ese vehículo, tú tengas ese derecho a que se le pague. Esto a las compañías de seguros les viene muy bien, porque claro, si a ti te dejan 100 días sin vehículo, tú no estás cobrando ese tiempo que te han privado de vehículo. Entonces, digamos que estamos en una caja de Pandora, ¿no? Que debería estar regulado, porque es sencillo de regular, un vehículo equivalente y mientras la compañía de seguros, una vez pasado un tiempo prudencial, pongamos 10 días, no subsana el daño ocasionado, pues genera un gasto que tiene que subsanar y pagar.